El top 8 del torneo introductorio de la liga LTM, chavales. GG Stadium. Estamos teniendo aquí torneito en el Meltdown. Y de Mortal Kombat también acaban de empezar, poniéndonos full de cubatas. Vamos a ver. Esto es Mortal Kombat. Y nada, no sé si se me oye. Si no, pues estoy hablando a la nada. Y ya. Sí, sí, sí. Y nada. El Rodinger contra Showstopper. Que ha venido aquí desconocido. Y ha cogido el Kazuya y ha estado arrasando. Arrasando espectacular. Y nada, vamos a ver primer combatito del top 8 aquí en Meltdown-Madrid. ¿Qué necesitas? Empieza ya fuerte con los Hellsweeps. Hemos estado viendo en las Pulse y todo el bracket. Empezando, bueno, Pulse no habito, pero empezando súper fuerte con la Hellsweep. A la inbloqueable fiesta. Y la pelea de WaveDash. Uy, le pilló con ese BucF3. ¿Quieres apoyo sexual? Bien, vente. ¿Pero hay micro? Nos tenemos que juntar. Tampoco hay audio, o sea que... Oh, qué bien de que ha sido el Wi-Fi ahí con el Dark Upper. Ya la ha convicto hasta la pared. Vamos a ver. Espalazo. Madre mía, lo que le ha quitado en el combo. ¿Qué es lo que le ha quitado? ¿Qué es lo que le ha quitado? Schrodinger contra Showstopper. Muchos amigos, ahora habla Sentineros. Estaba Puchito, Juana y demás. Ahora están calladitos. Bueno, estamos aquí viendo el combate de El Inesperado, La Sorpresa. Un Mishima, chaval. Un Mishima en Madrid. De Showstopper contra el último reducto de Madrid, que es el Rödinger. ¿Qué parece? ¿Dónde es el Rödinger? Uy, 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 uy. Por Winners. Ah, vale, vale. En Madrid y nadie en Madrid, chiquillos. Pero sí, sí, su Stover ha aparecido aquí y al principio he dicho, hostia, un Mishima en en Madrid, ¿no? Sí, sí. Está entrando todos los Hellwood y es rico. Uy. Vamos a ver. Eh, boom. ¡Toma! ¡Uy! ¿Mata esto? ¿Mata? Eso no. ¡Uy, uy, uy! ¡Adivina! ¡Oh, qué bien! ¡Qué rabia, parce! Se esperó súper bien, ¿eh? ¿Las oye? Tirando la base. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, la mata! ¡Madre mía, qué ha sido eso! Mucho se lo ha pensado ahí en la pared. Yo creo que cuando la dejas el pixelito... Bueno, claro. Se va a perder porque te ha dicho que hay una decisión. ¿Por qué queda aquí? Si me pinta la punta, si me hago, te voy a echar más. Sí, sí. Y su estomper súper fuerte aquí, que vino de la nada. ¿Qué? ¿Qué? Ni idea, ¿no? ¿Qué? 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 Es el fantasma del tequen pasado. ¿Me enseña lo que no? ¿De ver qué? ¿Puña, eh? Aparecieron la noche de Navidad. Flotaban en mitad de la habitación. Y decían, usa Heelsweep cuatro veces en Wake Up. Eso como el otro día, que dije, tú tienes que centrarte en el neutral, porque al final, la basura es basura. Si no, no se llamaría basura. Me sentí muy fieloso. Toma. Toma. Manotazo, vamos a ver. Cuidito. Muy bien. Bajo, bajo, bajo. Ya, en verdad. Qué asco de Heelsweep. Bueno, si le pillas media pantalla. Vamos a ver, ahí, ahí. No te agaches. Esto es FT2 todavía. Esto es 4-2. Sí, pero... No es Semi. ¿Qué es Semi? Semi. Ah, sí, 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 sí. Uy, 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 uy. ¿Le pega la nuca? Ah, no, le doblan plan. El armario de Ikea. Radear muy bien, muy bien, bajito. Están los dos tímidos, eh. No saben... No sé quiénes meter. Sí, sí, el otro no está tirando mucho al aire. Está jugando sólido y... Está haciendo los cincuentras de Katsuya del limpito, bien, eh. Me gusta. Me gusta, es decir. No sé, bien. Muy bien, ¿eh? Sí. Madre, cómo lo ha levantado el combo en el... ¿Eso se puede? Madre. El gaso. El carrusel deportivo. No sé si se lo ha tenido en los carrusones. A ver, ¿es de Ingers lo puede empatar? Bueno, no tenemos puesta arriba las de 15, pero van 1-0 para sus topes. ¡Uy! Lo plantó como un arbolito. ¡Uy, qué bueno ese gol! Vamos a ver el Oki. ¿Hay Oki? ¿No hay Oki? A ver, porque esto... El Katsuya en un combo bien hecho con Furia te quita todo eso, eh. Lo he agafado, lo he agafado. Casi. ¡Ay! ¿Qué dice la gente? La gente no dice nada. La gente no dice nada, tío. Si estáis en el chat amebaos. El Senti está para hacer los vídeos. Está flotando. Vamos a ver, desempate. 1-1. El Rodinger defendiendo la meseta y su stopper, que no sé qué defiende exactamente, pero... ¡Bum! Toma, árbol. Ya antes lo he visto jugar y sí que tiraba mucha string de Katsuya, pero yo creo que también ha sido un poco el... Ahora no está usando nada, o sea... Ya, 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 sube y se lo suelta bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien la presión y que bien la defensa, eh! Pero al final la ha conseguido abrir. No va a abrir. No va a abrir. No va a ser. 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 El Spacing, Michael. Y de la DEA. De la DEA. Y... La osadía de Mario. Hemos subido un poco la game, no sé si irá más o no. Sí que es verdad que, como hay tanto ruido, es un poco sincompatible. ¡Aquí está! ¿Qué es eso? No lo veis, pero cuando me tocaba un control de ti, desaparece. Sí, canta, canta, canta. ...en función, canta, 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 canta. ...en función, canta, 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 canta. ...en función, ¿eh? ...y la fría había unos días, pero yo... ...en la vista de cómo te estás haciendo en tu vida, ¿no? ¡Una rusa! ¡No entendemos tus bromas! ¡El tío Ludo de Cancún! ¡Carrusel Deportivo! ¡Tío, me he metido perdido! Hay música del juego. Bueno, inventatela. Mira, este mapa suena como... Sí, sí, esto va a doler. Y ya con el... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bien, qué bien! ¡Uf! 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 ¡Qué rabia! ¡Qué uf! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Maldito! ¡Madrecita! ¡Maldito! 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 ¡Maldito!